Como Andri Blady Rodríguez, de 19 años de edad de nacionalidad venezolana, fue identificada la joven que el día anterior fue encontrada sin vida en el afluente del río Algodonal. Esta joven, al parecer, trabajaba en las casas de Lenocinio, en el sector del mercado público y en el municipio de Ábrego. Por el momento, su cuerpo continúa en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la espera de la respectiva necropsia y de sus familiares. Entre tanto, las autoridades adelantan el respectivo proceso investigativo para esclarecer las causas de la muerte de esta joven de nacionalidad venezolana.